¿Qué es lo que te puedo contar de momento o momentos? ¿Qué he tenido mayor presencia? Te diría que todo el día de ayer. Pues sí que es verdad, estuve en casa de una amiga, entonces estuve todo el día en su casa, bueno ella se fue a trabajar, yo me quedé, entonces empecé ya el día con una meditación que fue la trascendental, que pude hacer los 20 minutos, de hecho empecé haciendo el seguimiento de tu audio este que dura 10 minutos para luego seguir, bueno creo que ya te lo puse en los comentarios, que directamente cuando empecé a escuchar que volvías a hablar para ir saliendo de la meditación hice con el ordenador, en plan estoy tan metida en esto que es que no me saques de aquí. Y cuando acabaron los 20 minutos me di cuenta porque tenía una alarma en el móvil básicamente porque yo estaba ahí a mis anchas, nada empecé así el día, súper bien, luego estuve también, bueno hice como muchas cosas y todas siendo muy presente, tuve una energía muy guay. Luego estuve también metida haciendo proyecto, que estuve igual una horita y media, lo mismo, centrada solo en eso, siendo consciente de los pensamientos que me venían y tal, pero todo enfocado muy a proyecto. Y lo que me hizo ser mucho más productiva de lo que había sido días atrás porque tuve un fin de semana que ya hemos hablado, que madre mía, y a ver que me enrollo. Luego, ¿qué más hice? Estuve leyendo un libro, igual me tiré una hora leyendo, cuando me di cuenta digo, madre mía, no he comido, estaba tan metida en las sensaciones que me estaba haciendo sentir el libro. Estar al solete sentada, acariciando un gato ahí tranquilamente en el sofá, que cuando me di cuenta digo, son las 3 de la tarde y no he hecho ni la comida. Total, que me puse a cocinar y más de lo mismo. Acabé comiendo a las 4, pero bueno, al final pues eso, cocinando también pues, probando toda la comida, bueno hice pasta con verduras, con las verduritas, sazonando y demás, haciendo un poquitasitas estas cosas. Luego me di una ducha, que fui feliz, no, vamos ya, para rematar. Sí que es verdad, que en algún momento de mi vida he intentado ser más consciente cuando me doy una ducha, pero sin mucho éxito, y ayer pues no sé, supongo que la energía, la vibra que yo tenía era diferente, y el estar siendo tan consciente era como, estoy notando hasta cuando el agua cae, me acaricia, no sé si está muy fría, muy caliente, si salpica una gota, todo, lo noté todo, no sé. Yo creo que, es que no te podría decir un momento, sería como todo, los ejercicios que hice también pues, un vídeo de estos ya te lo colgué y también lo hice el otro día, de ir haciendo sentadillas con las bandas a los lados, entonces pues, no sé, creo que es como un cúmulo de todo mi día de ayer, cuando fui más presente, entonces no sabría decirte cuánto tiempo estuve presente. Yo creo que todo el día, desde las 7 y media, 8 de la mañana que me levanté, hasta igual las 6 y media, 7 de la tarde que me di la ducha, toda esa franja de tiempo, creo que fui consciente y muy presente de todo lo que iba haciendo, sintiendo y demás. Así que nada, ahí tienes mi vídeo. Espero no haberme enrollado. Bueno, un poquito, perdón. ¡Gracias! ¡Gracias!